Gerardo, ya ingresé a la universidad este verano. Voy a pasar más tiempo con mis amigos. Voy a dedicarle más tiempo a mis amigos. Sí. O sea, voy a... Voy a estar con mis patas, pues, ¿no? Voy a relajar con mis patas. Sí, sí, sí. Voy a hacer más contenido por internet. Consejo de familia. Ahora sí nos ponemos serios. Nos ponemos serios porque lo que va a ocurrir es simple. Si Roxana falla, van a jugar los peixoto. Si los peixoto roban, han ganado los peixoto. Si no roban los peixoto, ganan los vásquez. Ronda por tres, es la última. ¿Y qué queda por delante? 7.200 soles hoy. Y un carro cero kilómetros, Fiat, el 20 de diciembre. Roxana. Viajar, discotecas, fiestas, talleres, hobbies. Prepararme, refuerzo de estudios. Nos quedan dos. Pues, concéntrate, de momento, de verdad, ahora sí tenemos que estar en serio porque estamos jugando por 7.200. Tranquila, tranquila, tranquila. Mira, tablero, y va la pregunta. Roxana Molina. Ingresé a la universidad. O sea, ya estoy en paz. Este verano, y ya me saqué ese peso de encima, voy a... Ay, quiero llorar. A la que sea, ¿qué causa? Voy a irme a la playa, de verano. A giliar también, veranito, con los chicos. A la playa. Voy a la... Playa. ¡Ay! ¡Sí, se fue! ¡Sí, se fue! ¡Sí, se fue! Los Peixiotos siguen en... Consejo de Familia. ¿Tenían playa? ¿Tenían playa? ¿Sí? Honestamente, ¿la tenían? Sí. Acaba de irse una posibilidad. Sí. Ok. Sigamos viendo, muchachos. Sigamos viendo. Viajar, discoteca, fiestas, talleres, hobbies. Prepararme refuerzos de estudio, playa. Y todo queda en las manos del Brian, que ha regresado de Arequipa, que no estuvo en la fecha que pasó. Y hoy, él define... Es increíble, ¿ah? Se acortó todo. Dos errores. Una sola posibilidad de robo. Una sola posibilidad para ganar programa. Ingresé a la universidad. Este verano voy a... Por 7.200 soles, Brian. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Cinco, Brian. Cinco. Eh... Cine, teatro. Voy al cine, teatro. Paso más tiempo viendo. Ronda por tres. ¡Qué momento! Ya viene el Chapa Tukash. Muchachos, podemos seguir en carrera por un carro cero kilómetros. Y por 7.200 soles. ¡Lex! Abrájate. Venga, venga, venga. Ingresé a la universidad. Este verano voy a... Sí. A descansar más, dormir más. Si está en el tablero, siguen en carrera los Peixoto. Si no está en el tablero, siguen en carrera los básquetes. Si está en el tablero, le decimos adiós a esta experiencia que fue mi gente. ¡Va a ensayunar! Ay, Dios mío, qué momento. Y nos quedan cinco minutos para jugar al Chapa Tukash por 7.200 soles. Este verano, para robar 246 puntos y seguir jugando por un carro cero kilómetros. Y hoy, por 7.200 soles, respuesta de Robo fue voy a descansar más. ¿Y qué dijo, mi gente? ¡Sí! ¡Gané los Peixoto! ¡Gané los Peixoto! ¡Gané los Peixoto! ¡Dios mío! ¡Se volvió el loco! ¡Sigue la competencia! ¡Gané los Peixoto! ¡Sigue la competencia! ¡El Diablo come candela! ¡No fue Peixoto! Le pido al público que se ponga de pie, por favor. Le pida al público. Vamos a despedir a una familia fantástica, a una familia fabulosa. La verdad que me encantó conocerlos. He podido, además, seguirlos a cada uno de ustedes, ver su contenido. Gracias. Ellos son los Vázquez, Gerardo Vázquez, Roxana Molina, el Brian y Raulito que jugaron con nosotros. 4 a 5 galas. Gracias, infinitas, por confiar en nosotros. No llores, no llores. Yo sé la emoción. Te queremos, eres... No, sí, aparte que quiero mandárselos a mi hijito que ahorita está muy, muy mal. En la mañana se me complicó muchísimo venir acá, pero hice todo lo posible para venir. Obviamente, me llena de nostalgia, pero nada, hijo, esto es para ti. Te amo mucho. La verdadera Roxana Molina, la que ustedes conocen en las redes sociales, es ese personaje. Detrás del personaje, del personaje achorado, hay una mujer que es madre soltera, entiendo, y que se mata y se saca a la mugre por su hijo que tiene... ¿Cuántos años? 5 años. 5 añitos. ¿Cómo se llama? Amir. ¿Cómo? Amir. Amir, te mandamos un besote. Tienes una mamá fantástica, tienes unos tíos maravillosos que van a ver siempre por ti, que nunca faltará nada, seguramente. Bravo. Gustavo, amigo. El mío. Gracias. Cuídate mucho. Libraña, querido. Felicidades con el bebé por venir. Gracias. Mucha suerte. Mucha suerte. Así le dicen adiós los Vázquez al sueño del auto cero kilómetros. Han jugado increíblemente bien. Y así es mi gente dice. Es un programa de diversión, es un programa... es un programa de diversión, es un programa de intensidades y de sueños también.